Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle Solita rompe el hielo Saben donde poner sus manos Y esto es mi puta débil Por eso no la debo Desde hace tiempo Tanta les veo Yo le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Soy la razón por la que ella quiere la calma No se conformo, no es lo que no es suficiente Deja de pedir, no, no deja que yo me vaya Dice que conmigo te sientes diferente Me extraña la mente que lo diga así La que no chiche, quédate en tu casa Baby se pone cuatro letras como NASA Chingando sin condones las plamas nunca fracasan Me lo mama la mano y hasta la brasa Una hija puta como Tokio Después que se lo meto la mando pa' andar novio Y le preguntan que si chingo rico y dice obvio Un polvo no es un polvo si no vale matrimonio Y le gusta chingar la rebata Perdiando sucio tú eres senda de yaca Yendo a los dios que es chocha con bicho y bicho con nalga Y si eres chumba pues mueve la pala Mami yo lo disimulo Que Dios bendiga ese culo Te la amo toda y ten chula Se va a venir lirita Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle Solita rompe el hielo Sabes donde pone su mano Toco mi punto débil Por eso no la dejo Desde hace tiempo Frente al espejo Yo Le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Estoy la razón por la que ella pierde la calma No se conforma una mente no es suficiente Deja de pedirlo no deja que yo me vaya Dice que conmigo decente diferente Me extraña la mente que lo diga así Solo tú y yo Viajando por las nubes y el cielo se cayó Dame tu cuerpecito y a la bomba estalló Tú sabes que yo estoy pa' vivir Te voy a hacer porque a ti Valentín no te olvidarás de mí Contigo a las alturas mami elévame Si sabes lo que haces pues enamórame Yo sé que ya tu cuerpo está pidiéndose Son fuego y fe Por lo tuyo y mío es un desafío A veces me aquino solo y cuando me acuerdo me río Las veces que a tu casa le he llegado amanecido Y he brincao los portones por el monte y en tu cama te he partido Toma que este blon te ha encendido Mami ponte ready Hues puta como yo no te has comido El perfume que regaste por tu cuello Me enredo con tu cabello y tengo ganas de lamerte como un sello Cuando la tengo me dice jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir la muerte quiero Pero sabemos que la cana crece y crece Cuando la tengo me dice jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir la muerte quiero Pero sabemos que la cana crece y crece No me dice jálame el pelo No me dice jálame el pelo Y aunque sabes que no es donde perteneces Y tu lo sabes aunque no lo confieses Quieres volver con el no te sientes bien Si tu no estas las ganas solo crecen Quédate en lo que amanece pa' ir rompiéndote toa Y nos olvidamos ahora Yo se que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote toa Y encima de mi tu te mojas Yo se que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Yo se que tu tienes un novio Y tu sabes que yo lo odio Yo se que te sientes sola Pero yo te voy a morder toa Y yo me revé en tu piel Y ya no se ni que hacer Contigo quiero beber Y adentro de ti enloquece Y habla Manipulándome cuando habla Adentro de ti no quieres que salga Y en el sexo la noche es larga Ua ua Pa' ir rompiéndote toa Y nos olvidamos ahora Yo se que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Pa' ir comiéndote toa Y encima de mi tu te mojas Yo se que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Y como Karol G en mi cama Como Becky G sin pijama Ella no sabe amar Y no se quiere enamorar Y explícale lo que sientes Y dile que tú le mientes Y que yo vivo en tu mente Que te pongo caliente Mandolera Recuerdo la tembladera Yo se que tú me deseas Me tienes una odisea Pa' ir rompiéndote toa Y nos olvidamos ahora Yo se que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Pa' ir comiéndote toa Y encima de mi tu te mojas Yo se que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Real hasta la muerte baby Real hasta la muerte baby Bebecita Bebecita, 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 la casa del Heizo, ¿oíste, baby? Donde se fuma y se hace el amor bien rico, bebecita. Ja, ja. Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté. Porque ella estaba contigo perreando y de ella me olvidé. Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé. Uba, yo estaba en la disco perreando y con ella me regué. Uba. Yo estaba en la disco perreando. Yo estaba en la disco perreando. Uba. Yo estaba en la disco perreando. Uba. Yo estaba en la disco perreando. De la forma en que me miraba, podía notar que ella tenía lo que en la disco buscaba. Quería que me bailara y el DJ que la música nunca me la bajara. Y se está prendida en fuego, que no se enamore y hasta pa'l juego. Anda sola, nunca le baja su ego. Me provoca y facilito me le pego. Y es que se está prendida en fuego, que no se enamore y hasta pa'l juego. Anda sola, nunca le baja su ego. Me provoca y facilito me le pego. Y es que... Yo tengo un problema de alcohol, yo no sé por qué soy así. Pa' mí que el doctor estaba bebiendo el día que yo nací. Baby, pon las manos en el suelo y huérgate con el pelo. Tu cuerpo es puro veneno. Bebé, tú me llevas al cielo. Baby. Tú me dejaste caer. Pero ella me levantó. Ella me busca, mujer. Pero ella me levantó. Y yo me emborraché y de ti me olvidé. Eh, eh, eh. Y tú peleas una y otra vez. Baby, ya me cansé. Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté. Uh, a veces. Porque yo estaba contigo perreando y de ella me olvidé. Mamis. Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé. Fallé. Yo estaba en la disco perreando. Y con ella me regó. Oh, 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 oh. Yo estaba en la disco perreando. Oh, 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 oh. Yo estaba en la disco perreando. Eh, eh, eh. Yo estaba en la disco perreando. Oh, 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 oh. Yo estaba en la disco perreando. Tú me ganaste. Me metiste en tu juego y me dañaste. El ticket semanal puede ser que en ti lo gase. Me creo bichote tirando los besos. Porta ricota te doy pa' ti queso. Si no perdemos nunca regreso y por eso. Yo me quiero ir pa' casa, pero tú no me dejas. Ese culo es una amenaza. Ya me creo que eres mi pareja. Let's go. Un cho tocho empezó el problema. Porque la cor se metió en mi sistema. Quien vaya a chotear ya llegó a la querella. No me eches la culpa, culpa es la rica. Y yo me enredé. Y con un par de tragos, baby, me solté. Me quedé contigo y no le contesté. No sé por qué fallé. Pero sí sé que rico la pasé. Llego a la medianoche. Apenas empezaba el toque. Es que mi novio me esperaba. Antes que fueran las doce. Y bien la pasamos anoche. Sé que fallé y que me perdone. Y si lo vuelvo a ver mañana. Diré que no me conoce. Yo estaba en la disco peleando. Cuando con ella me envolví. Sí. Mi mujer me estaba llamando. Y tuve que darle delete. Y yo que no me dejo volver. Villana, tú me hiciste caer. Ese booty que hasta un ciego puede ver. Y hasta el más santo quiere ser infiel. Let's go. Cambiamos de escena. De RD hasta Cartagena. Eres la única que me llena. Si te hago yo pago mi condena, nena. Cambiamos de escena. De RD hasta Cartagena. Eres la única que me llena. Si te hago yo pago mi condena. Mi mujer me estaba llamando. Pero yo no contesté. Porque ella estaba contigo peleando. Y de ella me olvidé. Dios mío, perdóname. No sé por qué yo le fallé. Yo estaba en la disco peleando. Y con ella me rodeé. Yo estaba en la disco peleando. . Yo estaba en la disco peleando. Yo estaba en la disco peleando. Yo estaba en la disco peleando. Ua, ua, jeje Mira, dime, Karol G, bebecita Anuel, real hasta la muerte, ay, dee Baby, tú tienes marido y yo me redes en tus pies Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Y él te falló, pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con otra traición también Baby, tú tienes tu novia y yo me redes en tus pies Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Que ella te falló, pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también Tú eres infiel, eh, te gusta ganar, no te gusta perder Y los maridos son buenos amantes cuando estén traicionando a su mujer Y las traiciones te marcan y nunca te olvidan Y te cambian la vida Y si no te fallan en la entrada, te fallan en la salida Y nunca te cambian por algo mejor, te cambian por algo más rico Bebecita bonita, blanquita, bien rica, con molines chicos Tocándote y moliéndote toda y rompiéndote Ahogándote, apretándote toda, estrujándote Baby, tú tienes tu novia y yo me redes en tus pies Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Que ella te falló, pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con otra traición también Baby, tú tienes marido y yo me redes en tus pies Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Que ella te falló, pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con otra traición también Y yo solo me cobré mi parte Nos dieron ganas de irnos para acá, yeah, 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 yeah Y salí con él pa' olvidarte Y para recordar lo que es un buen amante, yeah, yeah, yeah Siempre que nos vemos, nos reímos y hablando la pasamos bueno Siempre que lo hacemos, no podemos evitar las ganas que tenemos Él y yo nos queremos, pero claro está que en el amor no creemos Ay, qué rico como él y yo nos queremos Y ahora me llama Diciendo que me extraña en su cama Pero pa' mí no existe, bebé, te olvidé Quieres prometerme, pero ya lo sé Aunque le falle una vez, te falla dos y tres Oh, 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 oh Y las traiciones se pagan con otra traición también Baby, tú tienes tu novia y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Que ella te falló, pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también Anoel, regalaste a la mujer, ¿te oíste, bebé? Me la dime, Karol G, lo siento cabello, iluminati Brrr, oh, ah El Giorgio El Travite, bebé Chris, Chris, Jerry, Chris, Jerry Chávez Music, Chávez Music Desde Puerto Rico a Colombia a los iluminati Brrr Karol G, uh-uh-uh Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle, solita rompe el hielo ¿Sabes dónde pone su mano? Yo con mi puta débil, por eso no la debo Desde hace tiempo, 30 les veo Yo le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Soy la razón por la que ya pierde la calma No se conformo, no lo tiene suficiente Deja de pedir, no, no deja que yo me vaya Dice que conmigo te sientes diferente Que me daña la mente que lo diga así La que no chiche, quédate en tu casa Baby se pone cuatro letras como NASA Chingando sin condones, las plamas nunca fracasan Me lo mamaron mano y hasta la brasa Una hija puta como Tokio Después que se lo meto la mando pa' onda el novio Y le preguntan que si chingo rico y dice obvio Un polvo no es un polvo si no vale matrimonio Le gusta chingar la rata Perreando el sucio tú eres senda de yaca Diendo el odio que es chocha con bicho y bicho con nalga Y si eres chumba pues mueve la pala A mí yo lo disimulo Que Dios bendiga ese culo Que te la moto hay tan chulo Se va a venir lirita Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto Yo no tengo que decirle solito rompe el hielo Sabes donde pone su mano Yo con mi punto débil Por eso no la dejo Desde hace tiempo frente al espejo Yo le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Ve entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Soy la razón por la que ella pierde la calma No se conforme una noche no es suficiente Déjate perdiendo no deja que yo me vaya Dice que conmigo te sientes diferente Me extraña la mente que lo diga así Solo tú y yo Viajando por las nubes y el cielo se cayó Dame tu cuerpecito y a la bomba estalló Tú sabes que yo estoy pa' ti Yo voy a ser cosa diferente y no te olvidarás de mí Contigo a las alturas mami elévame Si sabes lo que haces pues enamórame Yo sé que ya tu cuerpo está pidiéndose eso Fuego y fe Todo lo tuyo y mío es un desafío A veces me aquino solo y cuando me acuerdo me río Las veces que a tu casa le he llegado amanecido Y he brincao los portones por el monte Y en tu cama te partío Toma que este blon te ha encendido Mami ponte ready o es puta como yo no te has comido El perfume que regaste por tu cuello Me enredo con tu cabello Y tengo ganas de lamerte como un sello Cuando la tengo me dices jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decirle amor te quiero Pero sabemos que la cara crece y crece Cuando la tengo me dices jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decirle amor te quiero Pero sabemos que la cara crece y crece Yo siempre la llevo al cielo Conmigo ella que más cada rato se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto no tengo que decirle solita rompe el hielo Sabes donde pone su mano Yo con mi puto débil pero eso no la veo Desde hace tiempo frente al espejo Yo no es lo que la hace para Yo con mi puto débil pero eso no la verdad ś Nh X Te llamo de madrugá porque quería decirte que Me encanta todo desde la primera vez Pero esta vez a mí me tocó perder No es casualidad, yo lo sé Te sucede también y estás ahí Aunque sabes que no es donde perteneces Y tú lo sabes aunque no lo confieses Quieres volver con él, no te sientes bien Si tú no estás, las ganas solo crecen Quédate en lo que amanece pa' ir rompiéndote toa Y nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote toa Y encima de mí tú te mojas Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Yo sé que tú tienes un novio Y tú sabes que yo lo odio Yo sé que te sientes sola Pero yo te voy a morder toa Y yo me arredo en tu piel Y ya no sé ni qué hacer Contigo quiero beber Y adentro de ti enloquecé Y habla Manipulándome cuando habla Adentro de ti no quieres que salga Y en el sexo la noche es larga Quédate en lo que amanece pa' ir rompiéndote toa Y nos olvidamos ahora Si quieres, quédate en lo que amanece Y como Karol G en mi cama Como Becky G sin pijama Ella no sabe amar Y no se quiere enamorar Y explícale lo que sientes Y dile que tú le mientes Y que yo vivo en tu mente Y que te pongo caliente Mandolera, recuerdo la tembladera Yo sé que tú me deseas Tú me tienes una odisea Pa' ir rompiéndote toa Y nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres Si quieres, quédate en lo que amanece Pa' ir comiéndote toa Y encima de mí tú te mojas Yo sé que me prefieres Si quieres, quédate en lo que amanece Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Bebecita Amor Marajime, hey, soy intocable, oíte, bebé Marajime, Q Bebecita La casa del Haze, oíte, baby Donde se fuma y se hace el amor bien rico, bebecita Mi mujer me estaba llamando 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 Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Uba, yo estaba en la disco perreando Y con ella me regué Uba Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando Uba Yo estaba en la disco perreando Uba Yo estaba en la disco perreando De la forma en que me miraba No podía notar que ella tenía lo que en la disco buscaba Quería que me bailara Y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que Yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor estaba bebiendo el día que yo nací Baby, pon las manos en el suelo Y huérgate con el pelo Tu cuerpo es puro veneno Baby, tú me llevas al cielo Baby, oh Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Deja me busca mujer Pero ella me levantó Y yo me emborraché Y de ti me olvidé Eh, eh, eh Y tú peleas una y otra vez Baby, ya me cansé Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba bailadico perreando Y con ella me robó Yo estaba bailadico perreando Yo estaba bailadico perreando Yo estaba bailadico perreando Yo estaba bailadico perreando Me ganaste Me metiste en tu juego Y me dañaste El ticket se me va a ganar Puede ser que en ti lo gase Me creo y yo te tirando los besos Por estar ricota te doy pa' ti queso Si no perdemos nunca regreses Y por eso Yo me quiero ir pa' casa Pero tú no me dejas Se culo es una amenaza Ya me creo que eres mi pareja Un chotocho empezó el problema Porque la cor se metió en mi sistema Quien más de social ya llegó a la querella No me eches la culpa Culpa es la vida Un día me enredé Y con un par de tragos, baby, me solté Me quedé contigo y no le contesté No sé por qué fallé Pero sí sé que rico la pasé Llego a la medianoche Apenas empezaba el toque Es que mi novio me esperaba Antes que fueran las doce Y bien la pasamos anoche Sé que falle y que me perdone Y si lo vuelvo a ver mañana Diré que no me conoce Yo estaba en la disco perreando Cuando con ella me envolví Sí Mi mujer me estaba llamando Y tuve que darle believe Y yo que no me dejo volver Villana, tú me hiciste caer Ese booty que hasta un ciego puede ver Y hasta el más santo quiere ser infiel Let's go Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Si te hago yo pago mi condena, nena Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Si te hago yo pago mi condena Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque ella estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me robé Yo estaba en la disco perreando Oh, oh. Yo esta en la disco perreando, oh, oh. Yo esta en la disco perreando. Yo esta en la disco perreando. Uh, 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 jeje. Me la dime, Karol G, bebecita. Anoel, regala hasta la muerte, ay, day Baby, tú tienes marido y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Él te falló, pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con otra traición también Baby, tú tienes tu novia y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Que ella te falló, pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también Tú eres infiel, eh, te gusta ganar, no te gusta perder Y los maridos son menos amantes cuando están traicionando a su mujer Y las traiciones te marcan y nunca te olvidan Y te cambian la vida y si no te fallan en la entrada Te fallan en la salida y nunca te cambian por algo mejor Te cambian por algo más rico Bebecita bonita, blanquita, bien rica, con molines chicos Tocándote y mordiéndote toda y rompiéndote, eh Ahogándote, apretándote toda, estrujándote, uh, ah Baby, tú tienes tu novia y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Que ella te falló, pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también Baby, tú tienes marido y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Él te falló, pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con otra traición también Yo solo me cobré mi parte Él nos dieron ganas de irnos para acá, eh, 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 eh Y salí con él pa' olvidarte Y para recordar lo que es un buen amante, eh, ah Siempre que nos vemos Nos reímos y hablando la pasamos bueno Siempre que lo hacemos No podemos evitar las ganas que tenemos Él y yo nos queremos Pero claro está que en el amor no creemos Ay, qué rico como él y yo nos queremos Y ahora me llama Diciendo que me extraña en su cama Pero pa' mí no existe, bebé, te olvidé Quieres prometerme, pero ya lo sé, uh-oh Aunque le falle una vez, te falla dos y tres Oh, 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 oh... No te cambies por algo mejor Baby, tú tienes marido y yo me redejo en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby a yo no sé Él te falló, pero tú le fallaste también y las traiciones se pagan con otra traición también. Baby, tú tienes tu novia y yo me enredé en tu piel. Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé. Que ella te falló, pero tú le fallaste también. Las traiciones se pagan con otra traición también. Anoel, reajaste a la mujer, ¿te oíste, bebé? Mira dime, Karol G, los Intojabes, los Illuminati. El Giorgio, el Travite, bebé. Chris Yerai, Chris Yerai. Chavi Music, Chavi Music. Desde Puerto Rico a Colombia, los Illuminati. Karol G, Ua Ua. Babara Seguida Garza Love Hay Ein Gesicht Des Seguida Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.